Si hablemos del triunfo, por más que histórico, de nuestra delegación colombiana, nuestro equipo colombiano de Copa Davis ante Brasil. Sí, fue espectacular, un marco de público tremendo, el calor barranquillero creo que aterrizó en esas tribunas, en ese parque de raquetas, además un complejo tenístico. Lo que se ve en febrero. La visión desde acá, espectacular, de lo mejor que ha habido acá en Colombia. Sí, sí señor, sin lugar a dudas. A mí me parece que de pronto, al principio en la jornada del viernes, cuando cayó Santiago Giraldo en el primer partido, que no le fue muy bien, cayó 6-1, 6-2 ante Tiago Monteiro, el equipo, o el público, perdón, estaba un poco apagado, pero de todas formas se empezó a animar poco a poco. Ya después vendría la victoria de Daniel Galán, este joven talento del tenis colombiano que nos está dando muchas alegrías, muchas cosas positivas. 21 años apenas, ¿no? Todo un talento que está preparado para recoger las banderas de los tenistas que hemos tenido por muchos años dentro del circuito, a veces disputando grandes torneos, grandes partidos como Alejandro Falla y Santiago Giraldo, entre otros. Sí, sí señor. A propósito, Alejandro Falla, está dentro de los históricos que más han disputado Copa Davis. ¿Sabe que me di cuenta de esa estadística? Al lado de nombres como el de Rafael Nadal. Dágame el favor, o sea, de respetar lo que ha hecho Alejandro Falla. Bueno, ya en la jornada posterior, en el partido de dobles, la dupla de Juan Sebastián Cabal y Robert Farah cayeron ante Marcelo de Moliñeve y Marcelo Melo, Marcelo Melo número uno del mundo en el ranking de dobles. De todas maneras, yo creo que fue una derrota que tal vez no estaba en los planes, ¿no? Porque la cohesión del grupo que tienen Juan Sebastián Cabal, Robert Farah, pues parecía de antemano que podían dar la pelea para ganar ese punto. Sí, sí, es cierto, pero pues la experiencia de Melo, pues cobró mella y le ganaron. Demolieron junto con Molinier a Cabal y Farah. Después, el sábado, vendría de nuevo Daniel Galán y le emparejaría las cosas al vencer a su rival de Brasil y el encargado de cerrar sería Alejandro González. Daniel Galán, que además ganó sus dos puntos, ¿no? Sí, señor. Que fue el verdadero, digamos, el héroe de toda esta jornada, de estos dos días de acción en Barranquilla, fue Daniel Galán. Sí, señor. Venció a Tiago Monteiro, que es 125 del mundo, con un doble 6-3. Y ya después, para cerrar, como les decíamos, pues vendría la gran actuación de Alejandro González, que superó a Joao Pedro Solgi con parciales 6-3 y 7-6. El tiebreak lo dejó en cero al brasileño. Espectacular. Además, un cierre de infarto. La gente estaba al borde de un ataque cardíaco impresionante. Casi se prende el carnaval en marzo, en abril, perdón. Sí, en abril, casi se arma un nuevo carnaval allá, con esa noche espectacular de sábado donde brilló el tenis colombiano nuevamente. Qué bien por ellos y qué bien por nuestro tenis colombiano, por nuestros deportistas que empiezan a hacer historia. Nuestro próximo rival será Argentina. Precisamente este martes fue el sorteo. Vamos a jugar en condición de visitante. Argentina no es un rival fácil. Es muy complicado. Viene de superar a Chile en uno de esos enfrentamientos históricos. Lo hablábamos detrás de cámaras. Paso de todo en esa jornada. Sí, sí, señor. Entonces, pues bueno, nuestro próximo rival va a ser Argentina. Habrá que esperar. Nuevamente volvemos a la disputa por el acceso al grupo mundial. Tercera vez que lo hacemos. Sí, señor. Pero estos argentinos y la garra que tienen para sacar adelante cualquier disputa deportiva será una jornada muy complicada. Cuarta vez, perdón. Que lo hacemos. Cuarta vez. Contra Estados Unidos en la Plaza de Toros. Sí, Japón. Contra Japón en Pereira. Y después contra Croacia. Acá en la Plaza de Toros el año pasado. Sí, señor. Entonces ahora Argentina será nuestro rival por el ascenso al grupo mundial. Y después contra Croacia. Y después contra Croacia. Y después contra Croacia. Y después contra Croacia. Gracias por ver el video